Bueno, mi gente, vamos a hacerle un tema de la nueva producción, Maliú, dice que Maliú es una ciudad de California, a todos los puestos de Miami, a donde queremos llevar la música timbera de chocolate, que venimos regalándoles, una nueva propuesta de la nueva generación de músicos cubanos de Miami. Esta es una nueva generación de músicos cubanos en el suelo de los americanos, que vamos a traer este tipo de música, esta es la música, cubanos, timba, rumba, guaracha y bolero, a Maliú, y a todos los americanos. 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 Que me monta en su mundo, ya está pegado Ya está pegado, 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 tú lo sabes Así que no hay que aguantar, que me monta en la calle Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Que me monta en su mundo, ya está pegado Pero en la hora, mira que me monta en su mundo Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos No baila igual que tú, porque la limpa que te lleva De Miami a Miami a Miami Oye, de Miami yo te traigo sabrosura Para que yo, si tú no pueda bailar Tú sabes que yo, si te traigo Lo que te gusta sonoría Vamos a ir a mamá, mamá, mamá No baila igual que tú Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Ay, nada más que no baile, donde te lo vamos Alguien, pero tú, ¿qué dices tú? Que el buen conjunto que prefieres tú Alu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu Riquito como tú, que no sabes ir a un Alu-lu-lu-lu-lu-lu Que el buen conjunto que prefieres tú Que el buen conjunto que tú quieres Es el que te gusta, el que quieres la fuerza Alu-lu-lu-lu-lu-lu-lu Que el buen conjunto que prefieres tú Oye, tú el empapá de la baladora El buen empapá de lo que tú Música Oye, el papel de otra cualquiera, y el papel de otra de la tira Amor, el bonito prefieres tú Amor, el huevo junto me prefieres tú Amor, el huevo junto me prefieres tú Amor, el huevo junto me prefieres tú Sabroso mi gente, les quiero contar de lo que está pasando aquí en esta piña Esta piña yo le llamo el fuego volcánico porque te coge, te atrapa y te derrite Les prometo que lo que va a salir de este escenario no son seres humanos Sino son seres bajados de otro planeta Que están haciendo la música del futuro Mi gente, les voy a regalar ahora el tema del cortadito Que es el tema insignia del maestro de la colada El presidente de todas las coladas mundiales que hacen en la calle 8 El señor Orestigo, quiero un aplauso para Orestes Las muchachitas que quieran bajar de peso pueden subir Dice que en Botacheng somos pocos en este momento pero somos buenos Porque lo mejor de Miami está en ese pedacito de sombra